El candidato a la presidencia municipal del partido Morena en el municipio de Puerto Morelos, Juan Pablo Aguilera, anunció la conformación de un frente común de lucha con los abanderados que no resultaron ganadores, pues ninguno, dijo, estarían reconociendo el triunfo que fue dado a Laura Fernández, ya que hubieron un sinfín de irregularidades que deberían ser investigadas por la autoridad electoral y también a través de las instancias federales, como es la FEPADE, pues ya se habrían interpuesto las denuncias correspondientes. En compañía de la senadora electa Maribel Villegas Canche, Juan Pablo, estableció que como contendiente fue maltratado y violentado por muchos funcionarios municipales en Puerto Morelos que operaron según el acarreo de personas que trasladaban para votar en favor de la munícipe que utilizaría, también señalado recursos públicos para favorecer su posicionamiento. Pues ya empezaron a salir resultados, el problema es que esos resultados, no reconocemos esos resultados debido a que fue una elección viciada, fue una elección con muchos atropellos, muchos abusos, robo de boletas, inflado de urnas, no tuvimos realmente el respaldo de las autoridades ni estatales ni federales, estuvimos en manos de la policía municipal, recibimos agresiones físicas, recibimos amenazas a nuestro equipo de campaña. Entonces, debido a todo eso, no reconocemos los resultados de Puerto Morelos. Si bien el candidato de Morena, Juan Pablo Aguilera, anticipó que el resultado de la elección será impugnado, debido a que no fue justo, aseguró que no puede quedar impune la compra de votos que fue descarada y visible para todos. Hubo una compra de votos descarada por parte del PRI Verde Panal, amenazas, movilizaciones, amedrentación. La policía municipal sirvió como el ejército privado de Laura Fernández, tenemos documentados todos los hechos, persoempleados del municipio, como el diputado Tirso Esquivel, comandó el ejército de Laura Fernández para todo el fraude electoral, él estuvo presente hasta las altas horas de la noche. Nancy, la licenciada Nancy, que si ustedes recuerdan fue la presidenta del YECRO hace dos años, en el 2016 en Puerto Morelos, y de premio Laura Fernández la puso de contralora del municipio de Puerto Morelos después de que le ayudó en el fraude del 2016. Ahora lo mismo, Nancy, empleada del municipio, estuvo operando esa noche, manipulando paquetes electorales en las casillas, tomándose atribuciones que no le corresponden. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Belló.